La quinta temporada de Epecado original ha introducido a varios personajes nuevos que prometen revolucionar las tramas y añadir una buena dosis de intriga y drama. Uno de estos personajes es Kanan, interpretada por la actriz Yasmin Erbil. Kanan, la mejor amiga de Kunglu, jugará un papel crucial en el desarrollo de los eventos que marcarán esta nueva etapa de la serie. Yasmin Erbil, la actriz que da vida a Kanan, es una figura conocida en Turquía, no solo por su talento actoral sino también por su famoso linaje. Nacida en Estambul el 2 de diciembre de 1995, es hija del famoso showman Mehmet Ali Erbil y la actriz Nergis Kumbasar. La carrera de Yasmin ha estado influenciada por el éxito y la notoriedad de sus padres, lo que le ha proporcionado una entrada privilegiada en el mundo del espectáculo. Desde temprana edad, Yasmin mostró interés en seguir los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento. Su debut en la televisión turca llegó con la serie Te alquilo mi amor, 2015, donde rápidamente ganó popularidad por su talento y carisma. Continuó construyendo su carrera con papeles en otras series exitosas como Seversin, 2022, y también incursionó en el cine con la película Edunian y Nengus el Kokusu 2, 2017, una comedia romántica que fue bien recibida por el público. A lo largo de su carrera, Yasmin ha demostrado su versatilidad al interpretar una variedad de personajes en diferentes géneros. Su capacidad para adaptarse a distintos roles le ha permitido ganarse el respeto y la admiración tanto de sus compañeros de profesión como del público. En Epecado original, Yasmin asume el desafío de interpretar a Kanan, un personaje complejo y lleno de matices, lo que le brinda la oportunidad de mostrar una faceta más profunda y dramática de su talento actoral. Más allá de su carrera en televisión y cine, Yasmin también es una figura influyente en las redes sociales. Con más de 370.000 seguidores en Instagram, utiliza esta plataforma para conectar con sus fans y compartir aspectos de su vida personal y profesional. En su cuenta, los seguidores pueden ver desde fotos de sus proyectos actuales y eventos a los que asiste, hasta momentos más íntimos de su vida cotidiana, como tiempo con sus mascotas o salidas con su novio, Yijit Poiraz. Kanan se presenta como una amiga leal y paciente, un contraste perfecto con la rebelde y caprichosa Kumru Yildirim, Viran Damla Yilmaz. A pesar de moverse en los mismos círculos de la alta sociedad de Estambul, sus personalidades son diametralmente opuestas. Kumru, conocida por su comportamiento desenfrenado, incluso mantiene una relación con un hombre casado, mientras que Kanan vive para complacer a los demás, especialmente al padre de Kumru, Dogan, a quien tiene en alta estima. Este desequilibrio en sus personalidades inevitablemente lleva a fricciones. En el tercer capítulo de la temporada, durante una cena con Dogan, Kumru humilla a Kanan al criticar su vida amorosa. La situación empeora cuando Kumru habla mal de Kanan frente a su padre, sin saber que ella está escuchando. Este ataque despiadado marca un punto de inflexión para Kanan, quien decide vengarse. Kanan, dolida por la traición de su amiga, toma una decisión que cambiará el curso de la serie. Descubre en el móvil de Kumru un mensaje de Kagatai, el esposo de Yildiz, que revela la infidelidad de Kumru. Con esta información, Kanan decide advertir a Yildiz enviándole un mensaje anónimo con el número de teléfono de la casa donde Kumru y Kagatai se ven en secreto. El destino hace que Dogan sea quien responda la llamada, descubriendo así la infidelidad de su hija, aunque opta por no decírselo a Yildiz. A pesar de los esfuerzos de Dogan por ocultar la verdad, Yildiz termina enterándose de la traición de su esposo. Este descubrimiento cambia radicalmente su relación con Kumru y despierta en Yildiz un deseo de venganza. Planea darle su merecido a Kumru y a Kagatai, lo que incluye su propio homenaje al icónico jafestido de la venganza de Lady Di. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.